Independiente, la niña no tiene que ver con la gente Es un pez caliente, que es adictiva, no te gusta, no te lamenta Será colombiana, será cubana De Panamá, dominicana o venezolana Mexicana, panita del chaco Y ahora es Nueva York, pero radica en Pajama Una latina, pero peligrosa Cuando ella sale pa' la pista es otra cosa Y si se viste, todos la quieren ver Versanchi, Gucci, Pianelli La nena tiene conexiones Hoy escribamos sus aviones No queríamos cero emociones Ya no son millones, millones Si tuyo, así no lo estudió Todo lo que tiene, ya se lo gana El Paterfini ya lo enviamos Y hay un melón en la cubana que me regaló Una latina, bella, pero peligrosa Cuando ella va, no hace otra cosa Y si se viste, toda la quiere, la libertad hasta la puesta No hay una cubana que me regaló 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No te jodan con la ciudad! ¡Es como me gusta! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Picho, ¿estás aquí? 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 ¡Suscríbete! 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 Adán has powered up. Two more to go. ¡SUSCRIBETE! ¡SUSCRIBETE! SHIRBETE! Talk about Res Pent Out. OK Bicho, what did you says? Bicho, Llen at the apartments. Whoa, that place is resumeil to the max, they steal from the grid to live. But one of their control panels is fried. It's cutting off power to one of my antennas. Get on that roof and find it, por favor. Follow my blue graffiti to the control room up there. It's locked. But that never stopped you before, right? Never, Picho. Fuck ya! Rather your libertad is gonna light up ya with truth! Let's go! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Esperanza, get ready for Radio Libertad. One more tower, Radio Libertad is born. Vamos. Metadie, ven. We will be able to take you to your streets The friend is at home. We are filled out with Thomas Zeus, beitsian men at a 가져. Brasileras Ecuador Costa Rica El sabor Perú Panamá Venezuela Nicaragua Y cubanas Guatemala Boliviana Africana Africana No don't kiss me bello No don't kiss me bello These niggas mad and these bitches is jello Bailando todos sonrida Bailando todos sonrida Soy yo Hey Bailando todos sonrida Gozando vive tu vida Bailando todos sonrida No dejes que te quites la alegría Que ella no llene por día Bailando todos sonrida Gozando vive tu vida Bailando todos sonrida Gozando vive tu vida Si tienes aire Si tienes vida Que tu te quejas Deja que la música suene Hola Danny? You okay? You safe? Si I'm near the tower by Café Taza Por qué? You sound stressed My buddy knows this guy who sells calling cars in the corner And he said Marquesa cut off this other dude's balls For doing a mural without ministry of culture approved Getting cold feet? Marquesa que poco Rosalía But she calls me Danny Protect my balls okay? Okay Bicho's graffiti Control should be at the top of the tower. That will boost the signal. Picho! Go time for Radio Libertad. Danny, I'm trying to broadcast, but I guess it's jarring my signals. Overriding me with DK headband. Fucking 2G collection. The engine was at the final peak station. He woke up the peak teachers blocking signals. Clam amplifiers on the tower and command searchlights up the fuck like me. Danny? Danny? Can you hear me? Picho! Hello? Picha! You're grabbing a right. Hola, this will get you where you're going. Hey, thanks. Hola. Hey, 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 what you're going to do when they come for you? Bag of tricks, now watch me move. Hey, 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 what you're going to do when they come for you? Bag of tricks, now watch me move. ¡Suscríbete al canal! ¡Positivo por aquí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gotta flip this switch on the amplifier! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Alarma! ¡Fund the move! ¡Alarma! ¡Alarma! ¡Arma! ¡I see you! ¡Alarma! ¡Alarm! ¡Alarma! ¡No! 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 No... ¡No! ¡No! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Están llegando! ¡Adiós! 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 ¡Dos! ¡Ya salen! ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Noalogamos! ¡No! Con equipos, eso es pesado. ¿Dani? ¿Estás listo? Estoy listo, creo. Ok, ¿Dani? ¿Estás listo si estás listo? Ok, vamos a hacer esto. ¿Dani? Ok, María ya tenemos el mejor equipamiento aquí. Solo tenemos que aportar eso. ¿Puedes? ¿Tú crees que Talio va aportar las antennas, luces, sonido? No es posible, hermano. Ok, ok. Sí, sí. Tengo una rodilla. Y Radio Libertad está sucediendo. Voy a estar aquí, monitoreando tu progres. ¡Moderoso! Ok, la antena está en vivo. Vamos a ir a la rodilla. 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 Vamos a ir. Así es, la vida. ¿Dónde está el aportar la rodilla? ¡Es así! ¡Eso siempre pasa! 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 ¡Eso es todo! ¡Eso es todo! ¡Verdad sobre 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 todo! ¡Falla! Porque en la calle se dice que viene batalla. No tenemos miedo. Mi gente no falla. Tú sabes que seguimos dando la talla. Hey, canalla. Somos los yaranos. Tú sabes que no se desmaya. Pasa la raya. Y verás un pueblo que arde metiendo la galla. Joe, me estralla. ¡A된 la Mussa! QU comrades! Quiero que todos salgamos con cuños arriba. Quiero que todos apoyen esta iniciativa este día. Llegan respuestas definitivas, progressivas. Sigamos con la fuerza positiva. Es que tenemos las ganas del tamaño de un estadio. Por eso seguimos tomando... Fuamos Focas Tío. Ahora fuimos la muerte. ¿Usted o entendernos? ¡Oh, shit! Danny, protect the gear. Soldados will try to kill a broadcast. If the equipment goes down, Radio Libertad goes down. Oh, yeah. Oh, yeah. Let's go. Let's go. No, no, no. No, no, no. No, no! No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Best show ever! ¡Wait! ¿Dalia's at the mic again? ¿Qué? ¡Ay! ¡Encore! ¡Minister Marquesa wants this shutdown! ¡Para la injusticia! ¡Abajo la dictadura! ¡Ya! 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 ¡Quiero que todos salgan... ¡Danny! ¡Tos como mierdas garotén! ¡Ah! ¡Shit! ¡Shit! ¡Oh! ¡Y si estoy del método carativo! ¡No puedes insistirme! ¡Yo me peguo! ¡Oye, todo notoria! ¡No se bailan! ¡No me y comienzo! ¡Adiós! ¡Nos necker! ¡Eh! Y dije, tú eres un verdadero llorano No creo porque no, se te siente el lado humano Insano, y te quiero meter las manos Justifican sus sonriles acciones Sobre un dano con guerrilla Descerraremos la censura Si quieres tanto, no te interesa la censura No tenemos miedo, le decimos Cojo tanta dura porque ya no será libre De tu mente sin contura Sé que lo que mereces es tú en la frente Y yo no prefiero mucha paz para mi mente Amor, lo que necesitamos es amor No creo en más la marqueta Vemos en ese doctor, por favor Suele ver como el que entraba no salía Ver como moría Disculpante, de todo día La revolución hoy vale Porque antes no valía Resistencia me ha perdido Eres paolo y yo salida Dime, hay que cuidar Lo que va a contra castillo Hay que cuidar La revolución en carlos Hay que cuidar La sangre en mis manos Hay que cuidar Tu poder yo despedazo ¡Vamos! 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 ¡Miradana! ¡Fuuuck! ¡Miradana! ¡Fuuuck! ¡Venga! ¡No hay errores! ¡No quiero tu sangre en mi! ¡Ah! ¡Ah! Danny, protect the gear! Soldados will try to kill a broadcast Si el equipamiento va a bajar, Radio Libertad va a bajar. No dejes que que eso suceda. ¡Try flying better next time! Jaranud, tú sabes que no te desmayas. Pasa la raya y verás un pueblo que arde metiéndole a callas. Joe, me tralla con rapa a plazo, tu tiranía. Está repentina, expulso y la convierto en poesía. Tu última batanza va. De repente, ya es sangre fría. Masacrando a todas las mentes que está en la tira. ¡Es y dime, tú eres un verdadero Jaranud! ¡No creo porque no, se te siente el lado humano, gusano! Hitler, seguramente, es tu hermano. Justifican sus horribles acciones con los humano, con guerrilla, desterraremos la cultura. Si quieren, salgan los del Ministerio de Cultura. No tenemos miedo, les decimos, ¡Fuera, tata dura! Porque Yara será libre de tu mente sin cordura. Sé que lo que merecen es un en la frente. Yo solamente quiero mucha paz para mi gente. Amor, lo que necesitamos es amor. No creo en María Marquesa, menos en ese doctor, por favor. Duele ver como el que entraba, no salía. Ver como moría, dignamente. Eso dolía, la revolución no impale. Porque antes no valía. Así que se me gustó, es Paolo y yo talía. ¡Ay, Betruyara! La que va contra Castillo. ¡Ay, Betruyara! La revolución encarnó. ¡Ay, Betruyara! Quiero tu sangre en mis manos. ¡Ay, Betruyara! Tu poder yo despedazo. Quiero que todos salgamos con puños arriba. Quiero que todos apoyen esta iniciativa. Este día llegan respuestas definitivas, progresivas. Sigamos con la fuerza positiva. Es que tenemos las ganas del tamaño de un estadio. Por eso seguimos tomando la lucha a diario. Para todos los escucha de que brilla radio. Seguimos destruyendo y sacando al adversario. Yo falla. Porque en la calle se dice que viene batalla. No tenemos miedo, mi gente no falla. Tú sabes que seguimos dando las hallas. ¡Hey, canalla! Sobre los lloranos, tú sabes que no se desmaya. Vos a la raya. Y verás un pueblo que arde metiéndole a gaya. Yo me tralla. Conta pa' plazo de ciudadanía. Esta rebeldía expulsa y la convierta en poesía. Máxima vacanza va. Defensa y agarra. ¡Ay, Betruyara! La que va contra Castillo. ¡Ay, Betruyara! La revolución en caso. ¡Ay, Betruyara! En mis manos. ¡Ay, Betruyara! Tu corredio despedazos. ¡Ay, Betruyara! La que va contra Castillo. ¡Ay, Betruyara! Minister Marquesa wants this just now. ¡Ay, Betruyara! Quiero tu sangre en mis manos. ¡Ay, Betruyara! Tu corredio despedazos. ¡We murdered it! Best show ever! Wait. Dalia's at the mic again? ¿Qué? ¡Ay! ¡Ay, Betruyara! ¡Encore! Danny, ¡tos coma mierdas got a tank! ¡Ah, shit! Contra la injusticia. Abajo la dictadura. Mierda, a tank. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no!